Bueno, muy buenos días para todos, para los funcionarios presentes, para los empleados de la planta de tratamiento de residuos, para los señores periodistas y empleados municipales, y para las empresas que se encuentran presentes, muy buenos días para todos. Nancy, gracias por acompañarnos. Santiago Ferreira, el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad Federal, José Luis Bustamante, muy buenos días para todos. Bueno, de a poquito, gracias a Dios, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se vienen logrando algunos objetivos en nuestra comunidad, que ya Federal hace más de 20 años lo tiene incorporado, y que es un logro, realmente un logro, del norte entrerriano, de la ciudad de Federal, y de la comunidad toda. Esa decisión política que tuvieron hace más de 20 años, a aquellas personas que estaban en el municipio, de implementar lo que fue la recolección de residuos en forma orgánica, inorgánica, el trabajo, la educación, todo lo que se vino haciendo, ese proceso fue realmente muy importante para la comunidad federalense. Tal es así que hemos sido visitados en estos 20 años, por muchas localidades, por muchas comunidades, por muchos municipios, que han adoptado la misma conducta que se tiene en nuestra comunidad, y que bueno, que a nivel nacional, a nivel mundial, estos últimos años han tenido un auge también muy importante, lo que es el trabajo y el cuidado del medio ambiente, y de nuestro planeta, que es la casa común que todos tenemos. Nosotros trabajando desde la gestión, que bueno, que estamos desde el diciembre del 2015, en el 2016, nosotros pusimos como meta el cierre del basural a cielo abierto, que existía en forma paralela también en nuestra comunidad, y nosotros notamos que nuestra planta empezó a trabajar mucho más. Por eso es que se tuvo que ampliar, por eso es que tiene mucho más operarios que los que tenía en ese momento, y por eso es que también la gente sigue trabajando en pos de cuidar nuestra casa común, nuestro ambiente. Así que la planta de tratamientos de residuos, obviamente se ve saturada, sobre todo en algunos días de trabajo, algunos días que, bueno, después Santiago les va a explicar más detalladamente, y después quiero que hagamos también una pequeña recorrida por la planta, para que todos veamos cómo está trabajando hoy en día, y cómo viene trabajando desde hace mucho tiempo también, pero se han ido incorporando algunas cuestiones que por ahí no existían, y que hacen al bienestar de nuestra comunidad, como la recolección de pilas, como la recolección de aceites, como la recolección de residuos patológicos, cosas que por ahí, bueno, no se encontraban, pero que fuimos sumando a este gran trabajo que se venía haciendo en nuestra comunidad. Soy un convencido de que tenemos que sumar, nunca restar ni, por ahí, desprestigiar los trabajos que se han hecho anteriormente, sino que sumar y poner una fichita más para que todos podamos estar mejor y cuidar mejor el medio ambiente. Nosotros gestionamos ante CTM, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la cual tiene como presidente hoy en día al ingeniero Luis Benedetto, quien fuera hasta hace un tiempo atrás el ministro de planeamiento de la provincia de Entre Ríos, una suma considerable para poder hacer el tinglado nuevo en nuestra planta, en donde se encuentra hoy en día el hormigón, para poder tener posteriormente una planta paralela, otra más, y así nuestros operarios puedan realizar una mejor tarea y dinamizar esta labor impresionante que llevan ellos día a día en nuestra comunidad. O sea, tuvimos, gracias a Dios, resultados positivos, ya tenemos los fondos y hoy, bueno, se realiza la apertura de sobres de lo que va a ser el nuevo tinglado por un costo de 2.800.000 pesos, tinglado y mano de obra, y también hemos conseguido de CTM la suma de aproximadamente 1.200.000 pesos para la compra también de una chipeadora, que esa apertura de sobres que fue en forma privada va a ser el 30. Así que vamos a contar con un aporte de más o menos 4 millones de pesos por parte de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, así que agradezco enormemente al presidente, que es el ingeniero Benedetto, y obviamente a todas las gestiones que se han realizado en forma conjunta. Esto es un trabajo que uno no lo puede hacer solo, que necesita este equipo, que necesita que los proyectos se armen, que Santiago haya estado atrás de todo esto, que José Luis nos haya dado también su vista, su impresión y su trabajo técnico para poder realizar esta gestión y que hoy en día estemos acá en este lugar dando este anuncio tan importante para la comunidad federal. Así que, bueno, yo no quiero extenderme mucho, quiero que por ahí Santiago les comente un poquito cómo es la situación y después hagamos la apertura de sobres porque, bueno, por ahí el tiempo nos puede llegar a jugar una mala pasada. Agradezco también, y los veo acá presentes, a los presidentes de ambos bloques del Consejo Deliberante, muchas gracias por estar presentes y por sumar también a esta propuesta de cuidado del medio ambiente de nuestra ciudad. Santiago.